... Soy Saúl Narbona y soy el coordinador del Parque Minero de Río Tinto. Estamos en el Museo Minero y en las diferentes salas de este museo podemos conocer esa historia de Río Tinto, de su minería y de cómo ha llegado hasta este momento actual. Gracias a las líneas de financiación que hemos podido tener a través del grupo de desarrollo del ADR Cuenca Minera, hemos podido ejecutar varios proyectos que sin duda van a beneficiar a nuestros visitantes y van a permitir que la información que damos a los visitantes sea mucho más fluida. Entre ellas está la implantación de un sistema de audioguía, un sistema que es novedoso, que mediante unas tarjetas únicas, pues el visitante puede acceder a un menú donde puede tener todos los contenidos de las visitas del Parque Minero, también con material audiovisual, fotografía. Gracias al ADR hemos ejecutado este proyecto que va a permitir que nos ponga a la vanguardia de otros museos, de otros museos que llevaban ya mucho tiempo con este tipo de sistemas y que hoy ya podemos disfrutar en nuestro Museo Minero de Río Tinto y en todo el Parque Minero. Gracias a la financiación del ADR durante estos años se han hecho varios proyectos, entre ellos la musealización del túnel de Santa María, que permite ver cómo eran los oficios mineros, tener información de cómo eran los ferrocarriles que transportaban ese mineral y ha permitido dar un plus a esta visita y, sobre todo, dotar de mayor contenido a la visita de Peña de Hierro. La comarca minera de Río Tinto actualmente es una comarca que vuelve a retomar su actividad principal, la minería, pero que debe seguir creciendo en otros aspectos para no cometer los errores del pasado. Ahora que la minería vuelve a ser un pulmón para esta tierra, que otras actividades se monten en torno a ella, sobre todo para no depender exclusivamente del monocultivo minero. Los grupos de desarrollo rural en Andalucía creo que están jugando y han jugado un papel importante porque es una forma de vertebrar el territorio, una forma de llegar a las zonas donde los recursos son más escasos y que permitan crear riqueza en estos territorios mucho más limitados en infraestructura. Pues nada, animar a todo el mundo que se acerque a la comarca de Río Tinto, que se acerque a nuestra tierra, que disfrute de sus paisajes, de su historia, que venga a conocer el parque minero, que pueda descubrir a lo largo del tren, de la mina, de este museo, pues la historia que hemos tenido durante 5.000 años y que hoy día continúa con una minería completamente nueva, moderna y que esperamos que también sea por muchos años para seguir ampliando nuestro contenido, para seguir ampliando nuestros puntos de visita. ¡Gracias!